¿Qué es el cambio climático? Es una realidad hídrica, yo hago clases en la escuela agrícola y transmito a los chicos ese tema, ellos van a salir a un mundo complejo con el tema del agua, entonces es importante que todos transmitamos, los profesores que estamos acá, ese tema, porque ya se tienen problemas en varias partes del país, yo ando por varios valles por un tema de trabajo, de asesoría, y me tengo que ver distintas realidades y ya se ven problemas serios respecto al agua. Bien, a ver si me ayuda esta cosa. Quizás eso no está... ahí está. Bien, hoy 2019, un poco para presentarme, yo soy docente de una escuela agrícola en Chimbarongo que se llama Las Garzas, estoy ahí del año 2004, en INACAP también del año 2010, y también tuve pasos docentes en esas instituciones que ahí aparecen hasta el año 2015. Me gusta la docencia, pero no es compatible a veces con trabajos de terreno, por eso me reducí, también tuve ofrecimientos de venir acá, pero lamentablemente por tiempo no se puede. También me dedico a... no, me está tomando esto. A ver, me voy a poner acá mejor. Me voy a poner acá. Bueno, también tengo una empresa, yo salí de la Universidad de Talca y formé mi empresa de asesoría, Regopro se llama, que tiene que ver con todo el manejo hídrico a nivel de cultivo. Ya, yo ocupo instrumentos que miden humedad de suelo, estrés de plantas y variable climática para recomendar a cada cultivo al cual me toca asesorar su frecuencia y su tiempo de riego. Vamos a conversar de eso un poquito más adelante. Esos son los cultivos los cuales me toca trabajar y esos son los sistemas de riego. No es restrictivo acá que sean solo sistemas de riego localizado o por gravedad. O sea, ambos... el concepto es el manejo de riego, no importa el sistema, no importa el cultivo. Mantener bien las plantas hídricamente, que no les falte agua y tampoco cometer exceso. Un poco por donde quiero transitar ya son estos temas, ya que tienen que ver con el concepto de estatus hídrico, de la planta, cómo mantenerla bien hídricamente hidratada para que no sufra estrés. Bien, vamos. Desde lo más básico, hablaban delante, ¿verdad?, el concepto del aumento de CO2, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer una planta, cierto? La planta lo que quiere es producir, crecer su brode, su soja, y ella lo que quiere es incorporar CO2. Abre su poro, su estoma, para meter CO2, pero en esa apertura se le escape el agua. Es un acto involuntario, ¿ya? Entonces, esa agua que pierde, nosotros tenemos que restituirla, ¿ya? Bueno, ahí salen algunas imágenes respecto a estos poros, ¿verdad?, por los cuales la planta pierde agua. Y esos poros, ¿cuándo se abren? Con la luz. Puede estar nubulado, con frío, lloviendo, pero habiendo luz, el estoma se abre y la planta pierde agua. Entonces, tenemos que reponer esa agua que la planta pierde, ¿ya? Si yo tengo una planta bien hidratada, en términos de humedad de suelo, ¿cierto?, y si me acompaña el clima, porque a veces el clima no acompaña, sobre todo últimamente, ¿ya? Sobre todo esta alza de temperatura, olas de calor. Tuvimos cuatro eventos serios este año de olas de calor, ¿ya? Donde la temperatura sobrepasó los 33, 32 grados y ya a los 30 la fotosíntesis baja. Es decir, con 30 la estoma se empieza a cerrar y aunque ustedes tengan una muy buena humedad de suelo, la planta no hace nada, ¿ya? Entonces, eso incide, al final de cuentas, en la estrategia de riego, ¿ya? Entonces, si mi estoma está cerrado, por ese motivo, por falta de agua o por un ataque de plaga, por ejemplo, que también puede ser, la planta va a estar estresada, ¿ya? Y eso se puede medir, se puede saber cuándo la planta está estresada. Ahora, yo no quiero llegar a que la planta se estrese para volver a regar. Yo tengo que anticiparme a eso, ¿ya? Y eso un poco son los manejos de riego que hay que hacer. Imágenes de plantas afectadas, ¿verdad?, por motivos sanitarios, ¿verdad?, por ataques de insectos, etc. Son plantas estresadas, ¿ya? Y aquí hay que diferenciar el concepto de estrés de déficit, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estrés ya es cuando ya no hay nada que hacer casi. Entonces, yo no quiero llegar a estrés para volver a regar. O sea, yo no quiero que la hoja sea amarilla para volver a regar. Yo tengo que anticiparme a eso. Y yo tengo que evitar esto, el déficit, ¿ya? Entonces, yo evitando el déficit voy a terminar el estrés. Un déficit de mucho tiempo termina en estrés. Y ya el estrés es algo visual. Hojas amarillas, frutas deshidratadas, ápices que se caen, hojas mustias, ¿ya? Entonces, no llegar a ese estado para volver a regar. Hay que anticiparse. Entonces, trato, tomé varias láminas de las clases, parecen dibujos como de primero básico, pero trato de ser bien explicativo en esto. Cuando yo riego, mi planta está súper bien, ¿cierto? Transita por un contenido de agua que no le pasa nada. Pero a medida que el déficit empieza a aumentar, porque no hay que tenerle miedo al déficit, si cuando uno riega, también hay que darle espacio al aire. Hay que dar ciclos de agua y de aire. El problema es pasarse con ese porcentaje de aire y llegar a suelo muy seco. Entonces, si yo origino déficit, 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 y no paro con este déficit, voy a terminar en estrés y con mi estoma cerrado. Y eso significa no fotosíntesis. Y eso significa no producción, no crecimiento de la fruta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pum. Poner un límite, poner un umbral, poner una frontera. Es decir, hasta aquí nomás yo voy a permitir el déficit y ahí volver a reponer. ¿Ya? Entonces, evitar, hasta ahí nomás, ¿verdad? Y evitar el estrés. Por ejemplo, fruta deshidratada. ¿Ya? Una uva tinta que se llama Merlot, ¿ya? Que muchos años se trató como el cavernet y se empezó a deshidratar. Y cuando yo llego a ese estado, ya no hay nada que hacer. Aunque yo meta el canal de riego por el cuartel, la uva no va a volver a hidratarse. Y va a terminar así, algo va a servir para las gallinas solamente eso. ¿Ya? Hojas amarillas, basales. Voy a mostrar que si puras fotos de vidis frutales porque eso es lo que, en la cual me toca trabajar. ¿Ya? Hojas amarillas, esa hoja se va a caer. Esa hoja va a terminar cayéndose y va a dejar al desnudo el racimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, eso en una variedad blanca? Las variedad blancas no les gusta o los vernólogos no buscan que esté tan expuesta la uva blanca al sol. ¿Ya? Entonces, si se cae esa hoja puede tener problemas finalmente con la calidad del vino. Cultivos anuales, zapallo, maíz, ¿ya? Riegos por gravedad, donde hay que mover una maquinaria enorme para volver a regar. ¿Ya? O sea, metros cúbicos importantes de agua ocupados en riegos por gravedad, ciclos de riego que a veces no se ajustan a lo que la planta necesita. Generalmente en el campo se hacen ciclos dependiendo de la dotación de agua. ¿Ya? A veces ciclos de 7 a 10 días para volver a regar el primer potrero, siendo que a veces al quinto día a lo mejor necesitó agua. ¿Ya? No me está ayudando esta cosa. Bueno, también el exceso de agua provoca problemas. La planta abajo necesita tener oxígeno. Entonces, si yo no tengo oxígeno ahí y tengo pura agua, que es el famoso concepto de saturación. Si yo permanezco saturado, saturado, saturado. Y es el problema de Chile. En el riego en Chile hay un cáncer. Ese cáncer se llama sobre riego. Es decir, yo le pongo, le vuelvo a regar a la planta cuando no lo necesita todavía. Entonces, ahí estamos desaprovechando el agua. ¿Ya? Por ejemplo eso. Tirar agua y agua sobre los potreros maíz. Y cuando lo necesita, el concepto de regar con harta agua, regar bien, eso no. El suelo tiene una cierta capacidad de almacenaje. Eso, por ejemplo. ¿Ya? Eso, por ejemplo. Esos brotecitos verdes arriba, eso no puede suceder, por ejemplo, cuando uno se va acercando a la pinta. Eso quiere decir un mal manejo de agua. La planta vuelve a crecer, vuelve a tirar ápices. ¿Qué significa eso? Chapudar. Meter el tractor, acortar los ápices, y eso significa gasto. ¿Ya? Esto es un negocio, ¿cierto? Hay que compensar costos. Es una inversión. Para manejar bien el riego yo necesito formar un rompecabezas que tiene tres piezas. Y que no es tan difícil. ¿Ya? Mi planta, mi cultivo, cuáles son sus requerimientos, y el clima del lugar y el suelo donde está. ¿Ya? Si yo tengo dominado esa interacción, yo le aseguro que el riego lo van a hacer bien. ¿Ya? Si yo tengo dudas con algo de eso, ya empiezo a tener ruido y no voy a empezar a sobre-regar o sub-regar. ¿Ya? Yo no sé si existe sub-regar, pero a regar menos. ¿Ya? De lo que la planta debería. ¿Y qué es lo que hago yo? ¿Verdad? Yo riego mi suelo, ¿verdad? Lleno el estanque. ¿Ya? A veces con mucho más agua de lo que debería. La planta consume, un concepto que se llama evapotranspiración, y saca el agua del suelo, ¿verdad? Por evaporación y transpiración, hasta un cierto contenido de agua que yo ya no puedo seguir disminuyéndolo. ¿Ya? Entonces, cuando eso sucede, yo vuelvo a reponer y repito el ciclo. El desafío está en yo saber ese momento. ¿Cuándo llega ese momento en mi cultivo para volver a reponer? Ahí está el desafío de hacer un buen manejo de riego. ¿Ya? Y para eso, como les decía, necesitamos información de suelo, información de planta, información de clima. Cultivo. Yo no puedo regar lo mismo aquí que acá. Y ustedes verán que se hacen los mismos riegos siempre. El maíz me cuesta, lo veo siempre, por ejemplo, el maíz. Se dan los mismos riegos, la planta esté así o esté de dos metros. Entonces, no puede ser. Son distintos consumos. Entonces, no se pueden regar igual. Bueno, para eso existen herramientas. ¿Ya? Otras que son un poquito más difíciles porque tienen un costo. Por ejemplo, todo el censuramiento que existe actualmente. ¿Ya? Censuramiento, sobre todo, lo que más hay, lo que más hay es instrumentos que miden agua del suelo. Bueno, hoy en día ustedes le pueden echar mano más o menos como a 15 o 20 técnicas, desde 10 mil pesos hasta 3 millones y medio de pesos. ¿Ya? Donde les pueden usarlas para manejar el riego. Pero también hay instrumentos que permiten medir el estado hírico de la planta, si la planta está estresada o no. ¿Ya? Y medición de horarios climáticas, como bien decía Pamela, estaciones meteorológicas. ¿Ya? También existe la bandeja. Y no sé si han escuchado alguna vez la bandeja de evaporación. ¿Ya? Yo les sugiero que le echen más mano a información meteorológica que a la bandeja. ¿Ya? Porque la bandeja sobreestima los consumos de agua. Échenle en mano más bien a información meteorológica. Y hoy en día la información meteorológica está acceso fácil. Hay redes, por ejemplo, Agroclima, agroclima.cl, agrometiña.cl, las que acabo de mostrar Pamela anteriormente. ¿Ya? Información de fácil acceso. Entonces, el concepto estanque, ¿verdad? Es bienvenido acá. Porque ese estanque hace una cierta cantidad, esos poros, hace una cierta cantidad de agua que la planta de ahí lo va a tomar. Y eso depende de dos cosas importantes. Una es el tamaño de la partícula que compone el suelo. ¿Ya? Y el otro es el tamaño de los poros. ¿Ya? Le digo yo a mis alumnos que las partículas de suelo son tres. La arena, el limo y arcilla. Y para ejemplificarles fácil, les digo, mira, la arena es la partícula más grande. La arcilla es la más pequeñita y el limo es chiquitita, pero un poquito más grande que la arcilla. Entonces les digo, mira, imagínate que la arena es como una pelota de básquet. El limo es como una pelota de ping-pong y la arcilla como una arveja. Ah, al tiro, al tiro enganchan los chiquillos. ¿Ya? Ahí se imagina, al tiro la composición del suelo. Partículas grandes originan poros grandes. Entonces, si son partículas grandes, poros grandes, la infiltración es mayor. ¿Ya? Bueno, la textura ustedes pueden mandar a hacer un análisis. ¿Ya? En las garzas se hace análisis. Paso el aviso. ¿Ya? Es muy barato para la importancia que tiene. A veces nos apretamos por una muestra de suelo que puede tener un gran impacto en mi manejo. ¿Ya? O bien, si no quieren gastar nada, también lo pueden hacer de manera artesanal. Esto también yo lo hice alguna vez con los alumnos. ¿Ya? Donde pasamos suelo por un colador, lo echamos a una botella, le echamos agua destilada, lo agitamos, detergente. Las partículas se separan y se empiezan a decantar. ¿Ya? Y se forman las capitas. ¿Qué es lo que va a caer primero? La partícula grande, profe. Pum, abajo. Después se cae la partícula menos chica y después la más chiquitita. Y eso tengo los porcentajes de arena, limo y arcilla. Y puedo hacer un ejercicio fácil para demostrar la composición del suelo en términos texturales. Y ahí después ya le echamos mano, ¿verdad?, a la literatura para buscar qué textura es. Hay 12 posibilidades, ¿ya? En cuanto a arena, limo y arcilla. Y esos poros, ¿verdad?, van a hacer que el agua infiltre de manera distinta. ¿Ya? Entonces, si yo deposito la misma cantidad de agua en suelos que son de partículas gruesas versus partículas finas, mi infiltración de agua va a ser distinta. Por lo tanto, eso ya abre, ¿verdad?, que el manejo de riego, en términos de cuándo volver a regar y cuánto tiempo regar, son distintos. Entonces, no se puede hacer lo mismo en todos los suelos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, imagínense eso que es un surco, ¿ya? Se aplica en tiempos de riego distinto. Entonces, aquí yo tengo, en una hora, en un arenoso, infiltré casi un metro y medio. Y acá recién con cuatro horas en una arcilla, ni siquiera estoy en los 50 centímetros. Entonces, no me vengan a decir que el manejo de riego de aquí es estándar o una receta, no nada. Es acorde a la realidad que yo tenga de suelo, ¿ya? Y ahí, en riego, se aparecen tres contenidos de agua que son de importancia para el riego. Uno se llama saturación, el otro se llama capacidad de campo y el otro se llama punto de machetez permanente. ¿Cuándo tengo saturación? Cuando yo riego, llené mi estanque y está todo el poro lleno de agua. ¿Tengo saturación? Sigo. Es inevitable no tenerla. Porque cuando yo estoy regando, estoy llenando el poro. Saturo. Entonces, saturo. El problema es estar saturando a cada rato. Entonces, si tú riegas, satura, se corta el riego. Hay drenaje, las partículas gruesas se vacían primero. Y pasamos a un estado que se llama capacidad de campo. La literatura dice que esto ocurre a 24 o 48 horas después de un riego. Eso dicen los libros. Pero por datos reales que he podido ver con sensores de humedad, a veces hay suelos que a las 8 horas ya están en capacidad de campo. ¿Ya? O a las 6 horas. Entonces, eso no siempre se cumple. Y después, PMP, ¿cuándo ocurre? Cuando el suelo está muy seco. Aquí han pasado horas y aquí han pasado varios días. ¿Ya? Para yo llegar recién a eso. Entonces, PMP es un contenido de agua muy seco. Un suelo nunca llegó a cero agua. Nunca. Siempre va a tener algo. Ahora, ese algo está tan fuertemente pegado al suelo que la planta no tiene la fuerza necesaria para sacarlo. Entonces, por eso PMP se dice que es un contenido de agua muy perjudicial para los cultivos. Ahora, yo les voy a decir así bien para callado que la vid aguanta PMP. Si llegan a PMP en la vid, no les pasa nada. ¿Ya? A la vid de vino, ¿eh? Por un par de días. ¿Ya? Así que no salga de aquí, ¿eh? Lo sabemos nosotros. Esto... Bien. Entonces, saturado, hablemos de un estanque, un vasito de agua, ya, cuando está lleno de agua. Y si yo le deposito más agua, va a escurrirnos. Y eso es pérdida de agua. Y en zonas donde cuesta mover por energéticamente un metro cúbico de agua, es pérdida de energía también. En la cuenta de la luz, ¿verdad? También afecta. Capacidad de campo es cuando ya tengo harta agua, pero también tengo aire. Es un estado ideal, ¿verdad?, para las plantas. Capacidad de campo, ¿verdad? Agua que no le cuesta nada sacarla, ¿ya? Y PMP, un contenido de agua muy seco, o sea, perdón, un contenido de agua muy bajo donde a la planta le cuesta extraer agua. Entonces, hay que establecer una frontera, un límite. Es decir, hasta aquí nomás yo voy a dejar vaciar mi estanque. Por lo tanto, yo hasta aquí nomás debería provocar un déficit y aquí vuelvo a regar, ¿ya? Entonces, yo les digo a los chicos, miren, imagínense que esto es como un estanque de la benzina de un vehículo, ¿ya? O sea, cuando yo estoy recién regado, ¿verdad?, estoy en capacidad de campo, les digo, ¿verdad? O sea, mi estanque está lleno. Va a llegar un momento donde van a andar sin ningún problema, se les va a prender una lucecita en el panel. Y esa lucecita les sugiere que vayan a recargar nuevamente. En términos de riego pasa lo mismo. Esa lucecita sería el umbral, que les quiere decir que tienen que volver a regar. Entonces, ¿por qué? ¿Pueden seguir funcionando? Sí, ¿la planta puede seguir funcionando? Sí, pero con el riesgo de llegar a este extremo donde ya a lo mejor sea tarde, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber que yo estoy en esas capacidades de campo, en ese umbral, en ese PMP? Le podemos echar mano a... Hay que, ¿verdad?, hacer estos estudios de textura. Esto ustedes lo pueden buscar en literatura. Hay bastante información a la cual echarle mano, ¿ya?, para saber esas capacidades de campo y esos PMP. ¿Para qué decir la cantidad de instrumentos que hay, ya?, que miden humedad suelo. Hay varias formas de hacerlo, ya sea in situ, ir con el instrumento y medir, ¿verdad?, dejar los sensores ahí y medirlos periódicamente, ¿ya? O instrumentos más antiguos, por ejemplo, el tensiómetro, ¿verdad?, donde también puedo yo hacer un manejo de riego acorde a la situación que yo tenga. Han aparecido también harta instrumentación de humedad suelo que manda el dato a Internet, ¿ya? Eso ya sube el precio, ¿ya?, de la tecnología. Sin embargo, eso se ha ido abaratando, ¿ya? O sea, yo podría ahora, ¿verdad?, desde aquí saber las humedades que hay en distintos campos, con clave, qué sé yo, pero no hay un curso de sensores, ¿ya?, pero eso se puede saber. O sea, no está, la dificultad no está ahí, creo yo, ¿ya?, el desafío está en saber interpretar ese dato, ¿ya?, ¿qué hacer yo con ese dato que mide ese sensor? Porque la pantalla no lo va a decir. Ningún instrumento en la pantalla dice, usted tiene que regar en tres días más. Es la persona la que tiene que estar preparada para tomar ese dato, interpretarlo y tomar una decisión, ¿ya? Incluso instrumentos que miden cómo la planta consume agua el día y la noche. O sea, uno ve que en la noche, ¿verdad?, no hay consumo, en el día sí baja la humedad porque hay consumo, y ustedes ven cómo va consumiendo agua día por día, ¿ya? Hasta ese nivel de precisión se ha llegado. Otro instrumento que también permite medir si la planta necesita o no agua es un instrumento que se llama cámara de presión 8-lander, ¿ya? Aquí ya pasamos a un nivel de planta, o sea, medir el real estatus hídrico o el real nivel de estrés de la planta. ¿En qué consiste? Simplemente, ya se las voy a explicar acá, es una cámara, ¿verdad?, donde uno mete la hoja de la planta, ¿ya?, a una cámara, esa cámara está sometida a presión, y esa cámara está con un manómetro. Y cuando yo sello esta cámara y le meto presión, va a aumentar la presión, me va a marcar el manómetro, y por el pesiolo, el palito de la hoja, en algún momento va a aparecer agua. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, depende si le tengo que meter más presión o menos presión, me dice si la planta está más estresada o menos estresada, ¿ya? Bueno, ahí está la imagen real de una cámara, ¿ya? Ahí, esa es la versión americana, ¿ya? También el chileno no se ha quedado atrás, y también existe la versión chilena, ¿ya? Más barata, un poquito más mala, ¿ya? Pero, a fin de cuentas, hay fabricación nacional, ¿ya? También está la versión tipo bombín, ¿ya? Si alguien no quiere usar gas a presión, está la versión cholander-bombín, ¿ya? Y, ¿qué es lo que hago yo? Hago una medición que se llama potencial hídrico de tallo o potencial hídrico de silema. ¿Qué quiere decir eso? Sin entrar en mayores tecnicismo, quiere decir, ¿con qué fuerza la planta está moviendo agua, o qué fuerza hace la planta para mover agua por sus conductos silemáticos? El silema es la cañería que mueve agua en los vegetales, ¿cierto? La mayoría somos de especialidad agropecuaria, por lo tanto, sabemos que el silema es el que conduce el agua, ¿cierto? Entonces, mide la tensión o presión que la planta realiza para mover agua por los conductos silemáticos, ¿ya? Si hay poca agua en el suelo, bueno, esto ya es como medir, pero, si hay poca agua en el suelo, la planta lo va a resentir. Entonces, si hay poca agua en el suelo, va a empezar a hacer mayor esfuerzo en mover agua. Entonces, si yo mido potencial hídrico con esos niveles, es muy probable que esos potenciales sean altos, ¿ya? Es decir, más fuerza la planta está haciendo para mover agua, le está costando mover agua, ¿ya? Bueno, acá el procedimiento de medición, que quizás no sea entrar tanto en detalle, pero la hoja es que taparla antes de medirla, ¿ya? Y después se mete a la cámara, ¿ya? Ahí está haciendo el ejercicio de poner la hoja en la cámara y meterle presión, ¿verdad? Para medirla, ¿ya? Quiero que me apretes play, por favor. Ahí hay un signo play que... Ahí ya se le está metiendo presión a la hoja en la cámara y se está observando el pesiolo. Entonces, va a llegar un momento cuando va a salir la gotita de agua y es ahí donde yo detengo el paso de gas, ¿ya? Ahí, ese momento, ¿ya? Entonces, ahí yo cerré el paso de gas, veo el manómetro y digo, ah, esta es la presión que tuve que meterle a la hoja para desplazar el agua. Si la planta está en un nivel de estrés, esa presión que tengo que meterle es mucho más que si la planta está en un nivel de estrés bajo o no estrés. Ese es el ejercicio para hacerla simple, ¿ya? Entonces, se registra la presión ahí en el manómetro, ¿ya? Que me dice la tensión a la cual está sometida. Entonces, para explicar el dato, mientras más tiempo demore en aparecer la gota, es porque tuve que meter mayor presión, quiere decir que tuve que... Es decir, que la planta está más estresada, ¿ya? Les digo a los chiquillos, miren, es el esfuerzo que la planta hace para tomar agüita, ¿ya? Trato de llevarlo siempre a figuras, ¿ya? Entonces, imagínense si tenemos exceso de agua, ¿ya? O agua en abundancia, la planta no hace ningún esfuerzo para tomar el agua de ahí. Pero a medida que empieza a escasear, ya le cuesta más, ¿ya? Ya le cuesta más sacar el agua. Por lo tanto, esos niveles de presión que tiene que hacer, ¿verdad? Esa fuerza que tiene que hacer para tomar agua es mucho mayor. Entonces, es muy probable que allá yo mida valores de potencial el cholander mucho más alto que en el lado de acá. También les digo, imagínense el tamaño de la bombilla para tomar agua, ¿ya? Si la planta está en capacidad de campo, ¿verdad? Con buen nivel de estatus hídrico, esa fuerza es pequeñita para tomar agua. Por lo tanto, esa bombilla es pequeña. Pero si tiene que hacer más fuerza para mover agua, va a tener que emplear una bombilla gigante, ¿verdad? Para poder extraer agua del suelo. Como les decía, el desafío está en interpretar ese dato, ¿ya? Entonces, ya sea un valor de humedad de suelo o ya sea un valor de cholander, hay que saber leerlo. Y un poco eso es lo que trato de transmitir a los chicos, ¿ya? Y aquí ven ustedes algunos rangos, por ejemplo, para uva de vino, tinta, para manzana, para cereza. Si ustedes se fijan, siempre los valores más altos de presión indican estrés fuerte, por lo que acabo de comentar, ¿ya? Entonces, uno dice, ¿hasta qué nivel de presión va a ser mi umbral? ¿Hasta qué nivel de tensión de cholander yo voy a manejar mi riego? ¿Ya? Porque insisto, la cholander no tiene una pantalla donde dice usted riegue en dos o tres días más. La tabla equivalencia hay que fabricarla, ¿ya? Hay que hacerla, ojalá... Bueno, voy a mostrarles algunos datos luego de análisis entre humedad de suelo, no con tensiómetro, pero sí con cholander, por ejemplo, con un TDR o con un FDR, ¿ya? Donde tú vas viendo que cuando va bajando la humedad, el cholander empieza a subir, ¿ya? Está esa combinación. Entonces, tú puedes llegar a decir, por ejemplo, en un año, en un año de análisis, tú dices, ah, cuando llegué a, qué sé yo, 20% de humedad, medido con mi equipo, el cholander llegó a 10 bar, 11 bar, ah, hasta ahí nomás yo quiero mi nivel de estrés. Entonces, después te deshaces del cholander y sigues trabajando solamente con tu sensor de humedad. Eso es calibración, ¿ya? Este caso, por ejemplo, de un productor donde teníamos las líneas de riego, los goteros estaban a esa distancia, parece que eran 70 centímetros, ¿ya? Y ahí están, esos son los troncos, ¿ya? Se estaba mojando esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que por suelo, los búlbos eran muy chiquititos. Entonces, el suelo que se mojaba en superficie no era lo suficiente para cubrir toda la raíz, lo que exploraba la raíz. Se cambiaron las líneas de riego a goteros a 30 centímetros, se empezó a mojar mucho más la superficie, y ahí fue cuando se cambiaron las líneas. El estrés iba subiendo, fíjense ustedes, iba subiendo, iba subiendo, se cambiaron las líneas y ya bajó, y se mantuvo en una zona de mayor confort. Es decir, con ese cambio, ¿verdad?, de distribución de agua, las plantas bajaron su nivel de estrés, ¿ya? Aquí se ve una curva de humedad, ¿ya?, donde se expresa el día y la noche, ¿ya?, donde se ven los consumos, ¿verdad?, y la idea es establecer un umbral. ¿Por qué? Porque si los contenidos de humedad son muy bajos, ¿verdad?, el potencial cholander se me va a ir a las nubes y puedo entrar en zona de estrés, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer?, ¿verdad? Si tengo mi, conozco mi capacidad de campo, conozco mi PMP, tengo mis márgenes de trabajo. Y si yo empiezo a graficar mis niveles de humedad, ¿ya?, supongamos ahí, ¿ya?, esos son todos los datos de humedad medidos en sensores, un TDR, en todas esas fechas, ¿ya? Entonces, si uno ve por dónde transita, tuve en capacidad de campo, tuve en umbral, volví a regar, me bajé de umbral, entonces, la pregunta es, ¿la planta se estresó ahí? Porque estuve bajo umbral, ¿cierto? O sea, es decir, ¿estuvo algún efecto, verdad?, en la planta? Y aquí les tengo un ejemplo. Esta es una viña de la zona de Paine, ¿ya?, aquí cerca de Huelquén, donde por falta de agua de la viña, es decir, no daba abasto el agua para regar todo, porque la empresa tenía viña, uva de mesa, cereza, cítrico, entonces, la cantidad de agua no daba para regar todo, hubo un par de semanas, fíjense ustedes, más o menos entre el 1 de enero y el fines de enero, casi un mes, donde no se regó lo que se debería, se estaban recomendando 14, 15 horas a la semana y estaban dando 4, estaban dando 6, ¿ya? ¿Qué pasó en ese periodo de baja humedad, bajo umbral? Eso, uva deshidratada. Si ustedes le suman a la deshidratación por temperatura, más deshidratación por falta de agua, ¡capulco! Y de ahí no se pudo sacar casi nada de uva, 40% menos de rendimiento, ¿ya? Entonces, no es menor. Cuando uno tiene, por eso les decía, incorporar qué es lo que está pasando en el suelo, qué es lo que está pasando en la planta, qué es lo que está pasando en el clima, ¿ya? Y con esa trilogía, llamémosle, dominada, con esa información completa, yo puedo hacer un buen manejo de río. Un poco las conclusiones, ¿ya? Chau a las recetas. No hay aquí un manejo único para un cultivo, ¿verdad? Y aplicable a ese cultivo en Angol, en Paine, en San Vicente. Respecto al clima, yo escuchaba a Pamela que decía que en otros países estaban tirándole agua a los cultivos para bajarle temperatura. No, eso ya ocurre aquí. Yo tengo un productor ahí en San Vicente que es la manzana, la Royal Gala, que es colorada, con la nebulizadora pasaba las tardes tirándole agua a su huerto para bajarle la temperatura. No, eso ya está acá, ¿ya? Eso existe, ¿ya? Esta información incorporarla, ¿ya? Dejémonos de tu fada, ¿ya? Al dato duro me refiero yo, ¿ya? Hago siempre este ejemplo, le digo a los chiquillos. Es distinto que yo vaya con mi mano y le toque la frente, ¿verdad? Y le diga, ¿sabes qué? Parece que tienes fiebre. Es distinto que ir con un termómetro y ponérselo en la axila y decirle, mira, tú tienes 36, algo. Ese es un poco el ejercicio del dato duro, ¿ya? Echarle mano a algo que me diga a un número, echarle mano para decir si la planta le falta o necesita o no agua. Monitorar el estado hídrico del cultivo, cualquiera sea la técnica, ¿ya? Cualquiera sea la técnica. Poner atención a los pronósticos de clima. Hoy en día la información meteorológica está asequible y gratis, ¿ya? Hay bastantes estaciones. Acceder a las estaciones también es barato. Y yo les digo que con un termómetro pueden hacer un buen manejo de riego. Con un termómetro, con las máximas y las mínimas, pueden sacar la evapotranspiración. Se puede hacer. Y, como les decía, ningún instrumento dice cuándo, cuánto regal. Ninguno, 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 ninguno. Ninguno en la pantalla va a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que eso me lleva a qué? A que estemos preparados. Y ahí es la formación nuestra, ¿verdad? A los chicos, que la base, ¿verdad? Para poder interpretar esta información sea la más adecuada para que ellos después cuando vayan en el medio productivo, ya sea primero a trabajar o universidad y después a trabajar, sea la más preparada de todas. Bien. Mensaje, ¿verdad? Con respecto a esto del dato duro, si yo puedo medir, lo puedo controlar, ¿verdad? Y todo lo que se puede controlar se puede mejorar. ¿Ya? Así, ¿verdad? Voy a ir haciendo un buen manejo de esto del agua. Cualquier cosa me pueden escribir. Ya no a conversar, a consulta, lo que sea. Y ahí están mis coordenadas. Muchas gracias. 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 Gracias.